Música Toda la que ella escucha reggae mueve su bambam Ella escucha reggae mueve su bambam Mira como ella lo mueve al ritmo de mantana Lana Mercedes Mírala, mírala, que rico se mueve Y lo mueve rápido, o lo celebe Voy a ser breve, a ver a qué se debe Es cuando escucha la música reggae Parece que el beat se le mete por la vena Menea y menea y ella sabe que está buena A este ritmo danza el que suena Ella se alborota cada vez que escucha esta plena Toda la que ella escucha reggae mueve su bambam Cuando ella escucha reggae mueve su bambam Mira como ella lo mueve al ritmo de mantana Lana Mercedes Toda la que ella escucha reggae mueve su bambam Ella escucha reggae mueve su bambam Mira como ella lo mueve al ritmo de mantana Lana Mercedes Me está en Lana Mercedes Cuando baila, me tira las abajo, casi guachín Con mi pasillo, cuando me veas, subo a ti Y tu eres el chasis, yo estoy despierto Como con distancia, te capito La 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 la, me forma el reloj Da 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 da, dale así, dale hasta abajo Con el da 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 da, danza la puta abajo Shake it, bam bam, bam bam bam, pa' arriba y pa' abajo Toda la guía le escucha, reggae mueve su bam bam Cuando ella escucha, reggae mueve su bam bam Mira como ella lo mueve al ritmo de Bantana Lord of mercy Toda la guía le escucha, reggae mueve su bam bam Ella escucha, reggae mueve su bam bam Mira como ella lo mueve al ritmo de Bantana Lord of mercy Panamá, Puerto Rican, mueve su bam bam Venezuela en Colombia, mueve su bam bam Costa Rica en Nicaragua, mueve su bam bam Salvador en Honduras, agua Toda la guía le escucha, reggae mueve su bam bam Cuando ella escucha, reggae mueve su bam bam Mira como ella lo mueve al ritmo de Bantana Lord of mercy Toda la guía le escucha, reggae mueve su bam bam Ella escucha, reggae mueve su bam bam Ella escucha, reggae mueve su bam bam Mira como ella lo mueve al ritmo de Bantana Lord of mercy Ah, boy Quelle se da de Bantana Ta' pota production One time Kilo Production Lo primo retro killa Hehehehe Hehehe